Se ven huellas de un caballero Sobre la hierba mojada Un hombre que lleva prisa Salió muy de madrugada Y el pozo la apura a su paso Cuando ya el sol se asomaba Atrás quedó su ranchito Con su esposa sepultada Ahí vivió muy dichoso Con su querida María Pero una noche llegó Y la encontró malherida Antes de morir le dijo El nombre de un tal Mejía Muchos lugares anduvo Y a su barba le crecía El caballo se cansaba De caminar en noche En un pueblo de Sonora Ahí encontró al tal Mejía Y en la ciudad de Obregón Infloraban por su vida Cuéntanos de la región Él lo mató cara a cara Y lo arrastró hasta la tumba Donde descansa su amada Luego se perdió en la sierra Y a cumplida su venganza Música 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 Gracias.